Buen día Cleber, un placer estar en este precioso programa y canal. Un saludo a toda tu audiencia. Mira, yo creo que es importante a la opinión pública decirle del por qué contaminan más al sector bananero. El 66% de todo el movimiento portuario y naviero de exportación lo genera el sector bananero. Es el único sector, Cleber, que mueve más de 5.200 contenedores semanales en exportación. Bueno, a todo el mundo, prácticamente más de 70 países en todo el mundo. Es por eso que somos cada vez más víctimas de contaminación con narcóticos. Ante este flagelo, el sector exportador de una u otra manera viene tratando de blindarse, contratando e invirtiendo alrededor de más de 120 millones de dólares en temas de seguridad, en sistemas de trazabilidad como rastreo satelitales, cámaras, sistemas y motoros diferentes, etc. Incluso parte de estos sistemas han logrado emitir alertas que a su vez han sido transmitidas a las autoridades y sobre eso se han intervenido en diferentes operativos también. Es decir, venimos nosotros invirtiendo en temas que no nos corresponden, pero lo estamos haciendo para tranquilidad del sector exportador y también de nuestros clientes en el exterior. Claro. Ahora, Richard, a lo mejor es muy posible también que la permeabilidad o la facilidad con que accede el narcotráfico o las mafias de narcotráfico a las exportaciones de banano estén dadas también por la figura de una débil estructura dentro de las compañías. Mira, es que no es solamente las compañías exportadoras como se lo quieren hacer o pretender creer a la opinión pública, Clever. El manejo de un contenedor pasa por diferentes manos. Y déjame comentarte que de acuerdo a las estadísticas de la policía del año 2022, el 65% de los decomisos de drogas se han encontrado en la estructura de los contenedores. En el 2023, solamente el 29%, el 35% se están contaminando en los puertos y el 28% se encuentran en el producto. Pero para que se contamine el producto, esto pudo haber ocurrido mayoritariamente en las fincas de los productores. Entonces, ¿qué significa? Que estas bandas están cambiando a dónde contaminar y se están yendo en el labón más débil porque el sector exportador, como te digo, ya viene contratando sistemas de monitoreo y rastreo y se están yendo a la parte de producción. Y de hecho, si tú ves en las últimas incautaciones, la mayoría de la contaminación está en la carga de banano. Entonces, eso significa que la mayoría se están haciendo en las fincas, siendo el labón más débil porque no todos los productores tienen un sistema de seguridad y monitoreo montado en sus plantaciones. Pero también puede ocurrir que se estén verticalizando el negocio de la droga aunado con el negocio bananero. ¿Qué quiero decir? Se compra la compañía productora, se compra la exportadora y obviamente se realiza. Es lo que se evidencia generalmente. Mira, yo creo que eso es un mal enfoque, Cleber, y te digo por qué. O sea, nosotros producimos y exportamos banano, no droga. Que los tentáculos se hayan metido del lado de la producción, incluso de la exportación, es probable. Pero una particularidad no es en realidad como se lo pretende ver por la clase, o cierta clase política, estimado Cleber. Nosotros somos productores y exportadores de banano desde inicios de siglo y los mayores exportadores de banano desde 1964. O sea, mal haríamos en generalizar porque es un gran error y de ahí del por qué decimos y nos mantenemos que nosotros somos víctimas de las contaminaciones con narcóticos. No dudamos que los tentáculos estén en todos lados. Pero si tú analizas, la cadena de manejo del contenedor pasa por diferentes manos. Llega el contenedor vacío al puerto, de ahí pasan a ciertos patios, se recoge el contenedor, un chofer o una compañía de transporte lo transporta a la finca, el productor llena el contenedor, el chofer va nuevamente al puerto, se escanea y entra el contenedor al puerto. Pero te estoy diciendo que gran parte de la contaminación se está dando en los puertos de acuerdo a cifras de la Policía Nacional. ¿Qué culpa tiene el exportador? Hoy por hoy el exportador asume toda la responsabilidad. Por eso nosotros demandamos varias cosas, entre esos dos particularmente. Primero, la instalación de los escáneres en todos los puertos, porque ya está dada supuestamente la orden que en agosto ya deberían estar todos los escáneres funcionando en los puertos. Y dos, que cada uno asuma su responsabilidad en la cadena de custodia, Cleber. No es posible que un contenedor que entre escaneado, que se supone que está limpio, se haga una inspección posterior dentro del puerto y encuentre contaminada la carga y el que asume la responsabilidad es el exportador, no solamente en el costo, sino incluso hasta en un proceso penal. Entonces, eso también demandamos nosotros, porque todo en este momento está simplemente como que es el exportador y es una grave equivocación, porque somos víctimas de contaminación, estimado Cleber y Ciudadanía. Richard, respecto a las labores de control que se hacen a través del Ministerio de Agricultura, y obviamente una de estas pasa por el sistema unibanano, el anterior gobierno, el anterior Ministerio de Agricultura, identificaron que había exportaciones ficticias y siembras ficticias que estaban afectando y que eran un posible elabón de la permeabilidad, precisamente de esta irregularidad que se da con la contaminación de los consumidores. ¿Se ha avanzado en eso? ¿Ustedes han exigido eso? Mire, nosotros hemos exigido transparencia. Hemos pedido que incluso los códigos de los productores se unifiquen con el RUC para que se cruce información. Escuchamos varias denuncias públicas, ruedas de prensa, pero hasta ahora no vemos a alguien que haya sido detenido o denunciado en fiscalía. Hasta ahora han sido puras ruedas de prensa y no hemos visto absolutamente nada al respecto. Yo creo que habría que preguntarle a las autoridades de turno qué se está haciendo al respecto, si es verdad lo que se denunció y no, y dónde están los responsables, porque el que maneja eso es el Ministerio de Agricultura, no los exportadores de banano. Recientemente se dio un seminario, o por lo menos una actualización de información sobre el sistema que va a implementar Europa con la factura única, algo así, y que se elimina todo el proceso burocrático que existe actualmente, que hay varios pases, lo que va por la aduana, por el Ministerio de Agricultura, y esta facturación que sería homologada o concatenada con el RUC, permitiría una transparencia mayor y una facilidad de agilidad en el proceso. ¿Cómo lo miran ustedes? Muy positivo, porque el tema es que se debe cruzar información por todos lados. No es posible que el productor tenga un código X cuando su código debería ser el RUC, y si tiene más de un predio, el RUC más 1, 2, 3, 4, 5, pero que sea el RUC el que identifique a un productor o a un exportador, o alguien que haga las dos cosas, o un gremio de productores. En todo caso, nos parece bastante importante, pero hay que implementarlo. Yo creo que hay muchas certificaciones que de una u otra manera te llevan a eso, pero en aras de transparencia me parece que es lo ideal y que se debería ya haber implementado desde hace mucho tiempo, no recientemente, pero esperemos que esto realmente comience a implementarse ya en el Ecuador.